Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, señor Ministro. A ti por la invitación. Tengo varios temas y voy a empezar por algunas preguntas que son muy rápidas, de respuesta muy rápida. Los gobernadores regionales de Cajamarca y de Puno han planteado un plebiscito para que sea la población de esas regiones la que se pronuncia con respecto al proyecto Conga, por ejemplo, y al proyecto de litio en Puno. ¿Qué opinión tiene usted de esta iniciativa? Enrique, si me permites, antes de responder tu pregunta, quisiera solidarizarme con las víctimas y las familias que han tenido pérdidas de seres queridos en el sur de nuestro país por esas inundaciones iguaicos. Un saludo y un abrazo para todos ellos. Sobre la pregunta, en nuestro país tenemos mecanismos dentro del orden jurídico que nos permite justamente hacer partícipe a la población en estos procesos de desarrollo de proyectos. Tenemos, por ejemplo, la participación ciudadana en el desarrollo de estas iniciativas de inversión y en algunos casos donde hay pueblos originarios tenemos lo que es la consulta previa. Pero ninguno de ellos es vinculante y lo que ellos plantean es que sea un tema vinculante. Por eso yo le pregunto, ¿usted estaría de acuerdo con un plebiscito? No. Yo no estoy de acuerdo con un plebiscito porque no está dentro del marco jurídico. Dentro del marco jurídico está la participación ciudadana y está la consulta previa. ¿Y si hubiera la posibilidad de incluirlo en el marco jurídico? Bueno, yo creo que lo que es el aprovechamiento de los recursos naturales en nuestro país pasa por un proceso. Un proceso que no solamente significa, digamos, la posibilidad de hacer un plebiscito. Sino es un proceso donde primero tienes esta conversación y este diálogo con la población y sobre todo la manera de ver cómo los recursos que generan este aprovechamiento de los recursos naturales, los recursos económicos, puedan ser bien invertidos en el desarrollo. Eso no se está viendo hasta ahora. Entonces es un poco peligroso hablar de plebiscitos porque eso podría limitar el derecho de todos los peruanos y de la nación en su conjunto de aprovechar de sus recursos naturales. Aprovecho. Hay quienes están planteando, como el gobernador regional de Cajamarca y presidente de la asociación de gobernadores, que la propiedad no solamente sea el suelo sino el subsuelo también, al estilo norteamericano, donde usted es dueño del petróleo que hay abajo. Mira, esa es una larga discusión y eso se origina en el poco beneficio que se ha venido dando a las zonas donde provienen. ¿Pero usted está de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice la Constitución. O sea, lo que tenemos es la nación. Muy bien. Así es. Lo otro para usted no va. Lo que considero al respecto es que es muy importante el buen aprovechamiento de los recursos para generar bienestar a favor de las poblaciones. O sea... Cuando eso venga ocurriendo, cuando eso ocurra, entonces la población no va a encontrar mucha diferencia entre si el subsuelo o la superficie es lo importante. ¿Y por qué no ocurre? Porque no han sido bien invertidos esos recursos. ¿De parte de quién? Hoy día, de parte de todas las autoridades que reciben los fondos para ser invertidas. Hablemos de Cano, que no se ha invertido, digamos, en el cierre de brechas. Por eso es que hoy día el gobierno está enfocado a trabajar con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales. Hemos hecho los munis ejecutivos, los gores ejecutivos, que son reuniones con los alcaldes provinciales, con los gobernadores. Entonces, para usted, los responsables de que no se vea desarrollo a partir de la inversión de los recursos naturales son los gobernadores regionales. Yo creo que, en realidad, ha sido una suma de circunstancias que no han sido bien invertidas los recursos. O sea, vamos... A ver, no nos enfoquemos en el responsable, vamos a mirar hacia adelante. Lo que está haciendo hoy día el gobierno es trabajando muy cercanamente a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales e incluso con la política nacional de competitividad y productividad. Y esa es una manera de centralizar las decisiones y buscar que los recursos que se generan del aprovechamiento de los recursos naturales sean mejor invertidos en el cierre de brechas. Ahora, el gobernador de Moqueo ha dicho 10% adicional de Cano. Fíjese, ya la minería hoy día paga 30% de renta, un más o menos 10% de impuesto extraordinario a la minería, más regalías y más vigencia y penalidades, supera el 40%. Entonces, en realidad, nuevamente, es cómo se invierte esos recursos. En promedio, el monto de ejecución, la ejecución de presupuestos de regiones ha llegado a un promedio de 60% en el año 2018. A veces es más alta que la de los gobiernos centrales. Bueno, pero es que en eso hemos mejorado a fin de año. La verdad es que nos hemos puesto con un nivel de inversión mucho más alto. Ahora, 4 o 5 gobernadores han planteado reforma constitucional, abiertamente, incluso en este programa. Reforma constitucional, sobre todo el régimen económico. ¿Qué opina usted? No, yo lo que pienso es que lo que tenemos que promover como gobierno, lo que estamos haciendo decididamente, es promover las inversiones, promover, digamos, las inversiones de aprovechamiento de los recursos naturales, tanto minería, hidrocarburos. Y en esa línea estamos trabajando para que los recursos que generan, los recursos económicos que generan estas inversiones sean mejor aprovechados en favor de todos los ciudadanos en nuestro país, del desarrollo de todas las regiones, buscando el cierre de brechas. Cuando empecemos a trabajar logrando ese cierre de brechas, yo creo que esas iniciativas, que las entiendo personalmente, porque en realidad son muchos años... Pero no las comparto. No, para mí, lo que sí yo comparto es la necesidad de mejorar la inversión en el cierre de brechas. Porque mientras no se vea bienestar en la superficie que se genera esta riqueza del subsuelo, no vamos a poder seguir impulsando estas inversiones. Muy bien. Ahora, ¿por qué hasta ahora no le dan la licencia de construcción a Tía María? Bueno, fíjese. En Tía María nosotros estamos trabajando estrechamente a nivel transversal, identificando los proyectos de inversión para generar una mayor aceptación en la población respecto al proyecto. Ya, pero, ministro, ahí hay dos temas. Son vías paralelas. Sí, lo dijo hace unos días, que es la vía legal administrativa. Eso se mantiene. Muy bien, pero ahí yo quiero detenerme un ratito, porque el 6 de noviembre levantaron todas las observaciones, las 14 observaciones, que son consideradas no muy fuertes, levantaron las 14 observaciones y desde esa fecha el Ministerio y la Dirección General de la Minería no se pronuncia. ¿Por qué? Bueno, la Dirección General de Minería tiene que pronunciarse un trámite regular, que es, como yo he mencionado... ¿Pero son tres meses? Sí, bueno, hay procesos que toman su tiempo. Hay otros que también han tomado un año o dos. O sea, no también hay idea. ¿Puede demorar eso esto? Bueno, eso está avanzando. Eso tiene su proceso y esa es una vía. Esa es una vía. Pero, 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 ¿a lo que usted como ministro tiene que haberle preguntado a la Dirección de Minería? Oye, ¿y esto más o menos para cuándo? Bueno, eso está a cargo del viceministro, pero por eso le digo. ¿No es el ministro? Sí, por supuesto que soy el ministro, pero acá el punto concreto, en el caso de Tía María, es que ese es un procedimiento que está avanzando en la vía administrativa. Pero, ¿tiene una idea de cuándo puede terminar? Enrique. Es que para terminar la vía legal administrativa. Déjeme, déjeme responderle. Ya. Ese es un proyecto que ya en el pasado, por más que ha ido contando con los permisos legales, ha sido detenido en varias oportunidades. Entonces, hoy hemos venido conversando con la empresa. Y la empresa nos dice con claridad. O sea, así ustedes nos den ese permiso legal que está avanzando y que han subsanado sus observaciones, nosotros vamos a apostar por mejorar el espacio social con la población. Entonces, es una coincidencia entre la empresa y el gobierno que sin perjuicio de ese procedimiento administrativo que está avanzando, tengamos que trabajar juntos con empresa, población y gobierno, en mejorar el espacio en donde uno se promueva el diálogo, donde se aclaren las preocupaciones de la población. Ministro. Segundo, es el tema de proyectos sociales. Perdón. O sea, es que es bien importante. Sí. La parte, por ejemplo, una de las cosas que más le preocupa a Islay es el tema del agua. Entonces, el tema del agua, y estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para encontrar opciones a fortalecer el recurso hídrico en la cuenca. Entonces, a su vez, salud, educación, no es posible que haya un gran porcentaje de población en Islay que no tengan ni agua ni desagüe. Entonces, ¿cómo podemos seguir impulsando y promoviendo proyectos si, por otro lado, hay tantas necesidades que no están siendo satisfechas? Muy bien. Entonces, lo que usted me está diciendo es, en la parte legal administrativa, este levantamiento de las observaciones, la aprobación de esto, puede demorar mucho más, poco más. Usted me ha dicho hay proyectos hasta un año o dos años. Y en el ámbito social, lo que usted me está diciendo es que hay mucho trabajo por hacer todavía. Hay trabajo por hacer, por supuesto, y estamos avanzando. Y mientras eso no suceda, no se le puede dar la licencia de construcción. No necesariamente es así, porque una cosa es el marco jurídico que tiene que avanzar. Yo no le digo que va a durar un año. Lo que yo le digo es que ese es un proceso que tiene que seguir su curso. Pero en agosto se vence el EIA. Sí, por supuesto. En agosto se vence el EIA. ¿Y si no hay definiciones hasta agosto? Este proceso no tiene relación con ese vencimiento del EIA. Este es un proceso distinto. Es la autorización de la concesión de beneficio para la construcción del proyecto. El EIA es un proceso que ya se cumplió a unos años atrás con el CENACE. Entonces, nosotros confiamos en que esto pueda salir antes de ese vencimiento, de ese EIA. Pero si saliera esto, según usted, falta mucho trabajo social por hacer. Falta trabajo social por hacer. No sé si mucho, pero falta trabajo social. Uno de los puntos más importantes es mostrar, uno, un rol distinto del Estado, un rol distinto del gobierno. Hemos venido trabajando, constituyendo un comité en Arequipa, en Moquegua, en Apurímac, también lo estamos constituyendo en Cajamarca, donde el Estado cumple su rol. Y el rol del Estado es ser garante que la empresa va a cumplir sus obligaciones y sus compromisos. ¿Y a la empresa le falta algo? ¿En qué sentido? O sea, ¿en ese rol social? Bueno, la empresa lo que está desarrollando es un acercamiento también a la población. Se han hecho talleres, se han explicado los alcances del proyecto. Y la empresa también tiene un plan de ejecución de obras sociales a favor de la población. Muy bien, ahora, usted ha dicho, el responsable es el gobierno. ¿Tiene una idea de cuándo se podrá terminar este plan de desarrollo social a fin de que sea aceptado el proyecto? Bueno, fíjese, estamos iniciando el proceso de priorización de estos proyectos. Y la idea acá es no tener el enfoque en el desarrollo de un proyecto minero, en este caso, sino en el desarrollo de la región. Lo que tenemos que hacer como gobierno y como Estado es ver, por ejemplo, la región de Arequipa, de acá 5, 10, 15, 20 años, cómo está en anemia, cómo está en mejora de la educación, en mejora de su salud, cómo está en proyectos productivos, que no todo esté enfocado en la minería, que se pueda desarrollar la agricultura, la ganadería, que haya más agua. En eso tenemos que enfocarnos. Y ese es el rol del gobierno y estar muy presente también para informar. Entonces nos queda claro que la licencia de construcción no va a salir hasta dentro de un tiempo, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo, como le digo, es trabajando en ese enfoque sin perjuicio de que la parte legal siga su camino. Ministro, les voy a pedir una pausa y regresamos para seguir con esta conversación. Volvemos. Gracias. Continuamos en este diálogo, señor Ministro de Energía y Minas. Señor Ministro, el otro tema es el oleoducto. La captura y ruptura de varias partes del oleoducto ha generado una serie de problemas. Usted ha solucionado problemas en la estación 1 y 5 y se ha solucionado en la 4. Pero el problema central, el foco, Mayuriaga, no se ha solucionado. ¿Por qué? El primer ministro ha dicho que el responsable es Petro Perú porque no ha cumplido compromisos y no ha sabido tratar a las comunidades. ¿Es verdad? A ver. ¿Usted confirma esto? En primer lugar, nuevamente, la decisión de este gobierno de respaldar 100% las inversiones en nuestro país, ¿no? Y también salvaguardar una inversión como es la de Petro Perú en el cual estamos incluso avanzando con la ampliación y modernización de la refinería de Talara. Lo primero que nosotros exigimos para que estas inversiones sean sostenibles son las buenas prácticas, el desarrollo del diálogo, promover proyectos de desarrollo social que son fundamentales. No es posible que a los costados del oleoducto hayan poblaciones que no tienen agua, que no tienen energía, que su posta tiene que mejorar muchísimo, que su escuela tiene que mejorar muchísimo. Entonces, lo que hemos hecho con estas distintas iniciativas o de conflicto que se han generado en los últimos tiempos, lo que hemos hecho es acercarnos bajo liderazgo de la PCM, con el Minem, ha estado también salud, vivienda. Ahora, hemos estado conversando y resolviendo uno a uno los problemas que hemos tenido, ¿no? Hemos estado primero en Chapiz, hemos estado en Saramurillo, Saramuro... Ministro, pero... Y finalmente nos ha quedado Mayuriaga. Muy bien. No finalmente porque en Mayuriaga empieza el problema. Sí, claro. Así empezó al inicio. En noviembre empieza el problema Mayuriaga y no se ha solucionado el problema Mayuriaga. Hemos sido diez veces los distintos sectores a Mayuriaga. Perfecto, pero no se ha solucionado. La última vez hemos sido con la PCM, con el Premier. Sí. Quien le habla y el Premier. Pero usted no me ha respondido... Y la Ministra de Salud. Le voy a responder. Eso no es responsable por lo que ha dicho el Premier Ministro. Yo creo que el comentario que hizo el Premier estuvo dirigido a que tantos años, tantos años de actividad de hidrocarburos en esta zona con el oleoducto y la empresa no ha promovido que el propio gobierno o Estado esté más presente en estas comunidades. Pero dice que no es que haya compromisos. Yo creo que he estado más enfocado en esta proactividad que uno espera, más cuando es una empresa pública, de que estas necesidades básicas puedan irse satisfaciendo por acción del propio gobierno. Y ha dicho que ha tratado más a la comunidad. Entonces, lo que nosotros ahora estamos viendo, Enrique, es que este tema de Mayuriaga es un tema distinto al resto. Porque acá lo que se ha generado es primero una situación que no es como la de los demás, que te reclaman porque hay una necesidad que... No, acá Mayuriaga empezó con un reclamo electoral. Así es. Político. Sí, totalmente. Y se generó lo que se generó. Un candidato que perdió descontento. Y se generó lo que se generó. Entonces, ahí el gobierno tiene la firmeza. Primero, apostar por el diálogo. Pero este diálogo con Mayuriaga no está cambiando. Entonces, lo que corresponde ahora es que la autoridad, lo que corresponde ahora es que la autoridad, vamos a decir, Ministerio Público, Poder Judicial, tome las acciones contra aquellos pseudolíderes que están realmente asusando a la población a este tipo de prácticas. Han declarado emergencia. ¿Van a promover el ingreso de la Fuerza Armada ahí? Fíjese, el gobierno tiene a su alcance y va a aplicar absolutamente todo lo que sea la normativa dentro del marco constitucional. En este momento estamos apostando por el diálogo, estamos apostando porque el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan el rol que le corresponde aplicando. Ya se han iniciado los procesos y entonces lo que corresponde hacer es que los que están generando esta situación, uno, primero, del problema del corte y dos, que no permite que se arregle la tubería y no nos permite bombear poniendo en riesgo a 4 mil trabajadores que ya lo mandaron a su casa. La empresa ya lo mandó a su casa y ya paralizó la producción. Y encima, encima, ese lote le da la energía a Andoas. Así es. Ya se cerró la energía. Por eso es que acá nosotros como gobierno vamos a hacer uso de absolutamente todo lo que nos dice el marco normativo dentro de la Constitución. En este momento, Ministerio Público y Poder Judicial. ¿La Fuerza Armada va a entrar? Estoy diciendo que en este momento estamos apostando por el Ministerio Público y Poder Judicial. Muy bien. Ministro, me quedan tres minutos y muchas preguntas. Es verdad que se plantea... Perdón. ¿Es cierto que hay una propuesta en el MEN para que los nuevos contratos con empresas extractivas tengan un aporte social fijo de 1% del monto de inversión? Lo que estamos viendo en la ley de hidrocarburos es la posibilidad de generar un fondo social. O sea, ¿las empresas van a contribuir con 1%? Estamos viendo, estamos evaluando y es un tema que ha estado en el proyecto inicial, después se sacó y se puso y está en ese tema. Consideramos que es fundamental que haya algún tipo de aporte directo para que las comunidades nativas que están a lo largo de los reductos, que están en la selva, cerca a los lotes que están en exploración, explotación, puedan tener algún tipo de beneficio. Pero también podría ser que sea parte de lo que ya se está contribuyendo con estos recursos, que son el cano y las regalías. Eso es lo que estamos terminando de definir. ¿Pero 1% sería la cantidad? No, solamente. El monto habría... Muy bien. Ahora, ¿es verdad que se plantea que PetroPerú tenga una participación de 10% en los nuevos contratos de exploración petrolera y en la renovación de los contratos? Bueno, eso es algo que hemos estado conversando, conversando, aquellos contratos que puedan ser ampliados. Fíjese, la nueva ley de hidrocarburos ha planteado, la que está en discusión en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, ha planteado la extensión de plazos de los contratos de hidrocarburos. Entonces, estamos evaluando esa extensión, cómo la podemos compatibilizar con un trabajo con PetroPerú. Y con 10%, pero PetroPerú no puede, con el oleoducto va a poder, con 10% en todos los contratos. Bueno, ya hay casos, ya hay casos de lotes en donde se ha identificado la manera en que PetroPerú participe y el inversionista pone la participación de PetroPerú, con lo cual no tiene que destinar fondos para eso. Ministro, ¿vamos a importar gas de Bolivia o no? Bueno, nuestro país tiene que trabajar en llevar el gas al mayor número de peruanos. Se ha hablado de la posibilidad de la frontera en Puno con Bolivia, donde no está llegando la inversión privada de gas, la posibilidad de llevarle gas de Bolivia. Usted fue a Bolivia después de que fue Walter Adubiri. ¿Fue porque Walter Adubiri fue? No, nosotros tenemos desde el año 2018 y en realidad desde el 2015 un espacio de gabinete binacional y hemos firmado un convenio con Bolivia en septiembre del 2018 de cooperación en asuntos de hidrocarburos. Muy bien, pero la pregunta concreta, porque se me acaba el tiempo, ¿vamos a importar gas de Bolivia? Vamos a evaluar qué cosa es lo que los peruanos necesitan para reducir sus costos sin base de gas. De importar gas es abierta. GLP ya se importa, por ejemplo, en Bolivia. Ya, de Bolivia. Ya importamos GLP en Bolivia porque no cubrimos con la producción nacional, no cubrimos la demanda de GLP en nuestro país. ¿Y eso no puede complicar el gasoducto? No, porque estamos hablando ahí en ese caso de GLP y el gasoducto es gas natural. Muy bien. Señor Ministro, se me quedan varias preguntas, como siempre, el tiempo, pero los temas anteriores también eran importantes. Por supuesto. Yo le agradezco mucho, pero lo comprometo para una nueva visita. Encantado. Siempre a gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Amigos, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo a las 7 de la noche, pero hoy a las 11 de la noche.